Hoy es el día de cantar y bailar, el cumpleaños de mi rey. Una rosa tan bonita como la luna y el cielo, sin ti me muero. Para tu hermana no existe un amor en mi corazón y en tus dulces besos. Son buques venceros, son de los perros, son de los barrosos, vienen de raíces, raíces múbitas. Le canto a la vida y ayayay, cantando en el alma. Son buques venceros, son de los perros, son de los barrosos, vienen de raíces, raíces múbitas. Le canto a la vida y ayayay, cantando en el alma. El cumpleaños. El cumpleaños. El cumpleaños. El cumpleaños. closer, el cumpleaños, devolv. Eso es como ver el mundo. Mira tu padre, Monchi, tu madre, la de en sí, viene pa' acá, venga, saca la botella, que nos vamos a emborrarse, gracias a los días del cielo, por ti fíjame, canta la aurora, por tu cara, tan y tan, y reme de mi alma. Y que yo me pierdo, yo me pierdo, yo me en tu mirar mujer en la luz de un gran mitad mirar y me llené y tesoro sin ti no puedo estar porque yo me pierdo yo me pierdo en tu mirar mujer en la luz de un gran mitad mirar y me llené y tesoro sin ti no puedo estar sin ti no puedo estar y 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 Qué bonito. Qué bonito. De la gemela. De la revela, de la revela, que sí que sí, de la revela, que sí que sí, de la revela, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su suegra, que sí que sí, hay que ver su sueg Es de la María Hay que ver a bra Hay que ver a bra Hay que ver a bra Es de su novio Es de su novio ¡Pan o no, 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 no! Hay que ver la chica 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 De la sevillana, 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 come, 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 ay que de la yeñi que tenga bien, 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 que de la ye Música Música que si que si que toma 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 que de su hermana que de su hermana que de su hermana que vamos hay que ver su papa 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 Hay que hacer su mano Hay que hacer su mano ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde están los regalos? Hay que hacer su mano 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 ¡Siguimos! ¡A lo que saques de la tensión! ¡A lo que saques de la tensión! Hay que hacer su mano Hay que hacer su mano ¡Siguimos! Hay que hacer su mano ¡Siguimos! 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 ¡Ay, que beso, papá! ¡Ay, que beso, papá! ¡Ay, lo que ha comprado! ¡Ay, lo que ha comprado! ¡Los están noventando! ¡Vamos, papá! ¡Los están noventando! ¡Ya te sigo! ¡Los están noventando! ¡Samba! 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 ¡Que sigue, sigue! ¡Con los regalos! ¡Que sigue, sigue! ¡Con los regalos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Con los regalos! ¡Se tiene más! ¡Con los regalos! ¡Se tiene más! ¡Samba! ¡Ay, sí, no te has cansado! ¡Esto se lo ha regalado su mamá! ¡Samba! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y su padre, su padre! ¡Ey! ¡Bravo! Hoy es el día de cantar y bailar El cumpleaños de mi tenés Una rosa tan bonita Como la luna y el cielo Sin ti me muero Para tu hermana Me siento una rosa tan bonita En mi corazón En mi luna y el beso Son buca bestero Son de los perros Son de los barros 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 En mi luna y el mal Son de los barros Ah, yo le voy a mover Yo le voy a mover Le voy a mover Y lo voy a mover Emavi ¡Gracias! 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 Quiero salir con tus amigas, de noche y día, y yo no quiero No te olvides que sin cara oscuro, soy de otro mundo, soy tan caro Corre baby la lujente, dile los pasos al río Oh, baranito de boda, que no me caso contigo, que no me caso contigo Corre baby la lujente, dile los pasos al río Oh, baranito de boda, que no me caso contigo, que no me caso contigo Corre baby la lujente, dile los pasos al río Ya voy a dar una vez, y yo como ya nada más Te quiero mucho, mi amor, mi amor Te quiero mucho, mi amor, mi amor Te quiero mucho, mi amor, mi amor ¡No me caso contigo, mi amor, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mí Comida de mi vida para mí Quisiera tenerte junto a mi Carroll Quisiera tenerte conmigo Quisiera tenerte y si me va No vuelva aession Toé Montero Tu día, tu día, tu día Tu día, tu día Y en serio Que nunca vendré Tú es Dios mío proceeding aquí que usada Tú mire, tú mire, tú mire Tú mire, tú mire, tú mire Es Dios mío con idea ¡Samos señores del fuego acá! ¡Me salto acá! ¡No le puse Tunimus! ¡Vámonos, píselos! ¡Eso es que nos vamos! ¡Señores! ¡Eso es que nos vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!